Analia Garana, la portada de la edición de agosto de la revista Caras, el estilo de la sociedad mexicana Un nuevo reportaje que echa un vistazo a la nueva etapa que vive la exitosa cantante Estoy feliz porque una vez más, como tú bien lo dices, estamos en la portada de Caras Presentando esta nueva etapa, este nuevo proyecto, pues mi regreso, mi regreso a la música Este nuevo disco y también platicando cositas de mi vida personal y tal La verdad es que es un trabajo bien padre el que hicimos, las fotos están hermosas Y pues espero que les guste, no se la pierdan, mucho chisme también Durante poco más de 8 horas, la intérprete de esta Anaí posó por la lente de Uriel Santana José Ramón Hernández se encargó de coordinar la imagen de Anaí para la publicación En Caras, Anaí abrió su corazón, reveló aspecto de su nueva vida como mujer casada Y sobre todo detalles de su tan esperado regreso al mundo de la música Y de verdad, sobre todo, lo que más me llevó a hacer esta portada Es que es una portada, una entrevista muy de corazón, como las que me haces tú Muy de corazón, muy de verdad, donde estoy contando las cosas tal cual son Como yo la siento, mi regreso, por qué, qué me llevó a regresar a la música tal Mi vida personal también, cómo está, cómo me siento recién casada Creo que es algo lindo y creo que como artista agradeces mucho que existan estas publicaciones Donde puedes ser realmente tú y hablar como tú quieres hablar Hoy Anaí atraviesa por la mejor etapa de su vida Goza de la fama y reconocimiento a nivel mundial como artista Pero además, es una mujer inmensamente feliz Hoy día que volteas hacia atrás y ves a aquella niña que corría en los foros de televisión Y chiquilladas, y te ves en un espejo, ¿cómo te miras Anaí? Ay Dios mío, veo a esa chiquitita y quisiera tener una igualita Quiero una así chiquita Espero que pronto, también no crean, también ya quiero ser mamá Y le agradezco a Dios el haber vivido cada etapa de mi vida El haber sido una mujer trabajadora, luchona Que siempre he sido independiente Que siempre he sido, nunca me detengo por nada Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán